Buenas tardes. Efectivamente, el organismo de investigación judicial atendió un hecho criminal que sucedió dentro de una vivienda ubicada en Santa Rosa de Pocosol, más concretamente en un lugar denominado como Las Banderas. Los hechos que se están investigando tienen que ver con el fallecimiento de una mujer de nacionalidad nicaragüense identificada como Zeneidi Espinosa Morales. De acuerdo con los datos preliminares que tenemos, ella fue asesinada en el sitio por su compañero sentimental, también de nacionalidad nicaragüense, conocido como Cucaracho, y que responde al nombre de Guillermo Chavarría Bermúdez. De acuerdo con la investigación que hemos realizado, el instrumento que se utilizó para acabar con la vida de la víctima fue una escopeta que se encontraba en el sitio. Con esa escopeta se le propinó un impacto en el sector del cuello y como consecuencia de esa circunstancia fue falleció en el lugar. Los hechos se relacionan con una discusión de carácter doméstico, luego de que ambos departían en la vivienda, estamos investigando adicionalmente el paradero de este sujeto, y además sí tenían entre ellos una hija menor de edad que fue rescatada del lugar. El caso apenas está en investigación inicial, estamos tras los pasos de esta persona que aparentemente se mantiene en el sector fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Estamos coordinando además con autoridades nicaragüenses para tratar de ubicar al sujeto en el caso de que pretenda cruzar la frontera. Se está practicando la autopsia de la mujer y estamos obteniendo además algunos datos para poder confirmar y dar más fortaleza al caso que estamos investigando por el delito de homicidio. Cabe agregar que la víctima tenía 24 años de edad, me refiero a Ceneidy Espinoza Morales, y que su compañero sentimental, que es Cucaracho, que es Guillermo Chavarrío Bermúdez, tenía o tiene más bien 27 años de edad. Gracias. 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 Gracias.